Música Nosotros estamos aquí en una lucha que hemos llamado a los dueños de los autobuses a una reunión con nosotros para que dialoguemos unos cuantos puntos que hay aquí que nos tienen medio rabiosos a nosotros y ellos no quieren reunirse con nosotros unos cuantos puntos que hay ahí que ellos saben cuáles son entonces lo primero es que ustedes miran ahí que hay algo borrado esto es un sindicato, la parada de la voladora y aquí se ha hecho una compañía sin hablar con nosotros Y nosotros también queremos reclamar un derecho que nos toca de esa casa que nosotros la pagamos y ellos no quieren reiniciar ese problema que a nosotros nos toca un 30% dicho por ellos mismos ahora, hoy en día, ellos no quieren aceptar y nosotros estamos reclamando ese derecho también No sé qué es lo que está pasando que nosotros, ellos dicen que nosotros no tenemos ahora nada y nosotros somos los dueños del sindicato los dueños del sindicato son los choferes y cobradores O sea, la compraron en la cooperativa dio 4 millones y esos choferes todos que estamos aquí se pagó esa casa Ellos no han puesto un chele para esa casa Ellos lo que han hecho es que se han conseguido dinero de esa casa Ellos son dueños de sus turnos pero no tienen casa Los dueños, digo que dos, como cuatro o cinco dueños que están ahí que no quieren venir aquí a dar las caras que metiendo miedo con policía, digo que aquí no comemos policía que ellos tienen que ir policía, esto es un derecho de nosotros aquí Bueno, hasta que los dueños de Guagua, cuando lleguen a hablar con nosotros nosotros vamos a estar en pie de lucha ¿Por qué? Porque aquí hay muchos choferes que hemos pasado desde niños, somos ya viejos Aquí hay muchísimos choferes que nos han mandado para su casa con una mano adelante y otra atrás sin un peso, sin nada y estamos reclamando eso, lo de ellos y lo de nosotros porque hay muchas cosas que hay aquí que a nosotros no nos toman en cuenta Entonces nosotros estamos en pie de lucha hasta que ellos se reúnan con nosotros